Hoy sí A ver, pues ya vamos a empezar Quiero antes mencionar que este trabajo en general viene mucho de las ideas del grupo de modelación de nichos donde están los profesores Jorge Soberón, mi asesor que es Manuel Falcone y pues dar el reconocimiento porque pues parece que todos los algoritmos dicen Luis, pero no es cierto están todos ellos Les voy a dar una mis ideas sobre el campo de modelación en este punto Quiero considerar primero que el campo es muy complejo entonces hay ideas que son imposibles abordar si ustedes no comprenden mecanismos básicos La tesis en la que estoy trabajando engloba tres mecanismos básicos el primero es nicho que tiene que ver con la idoneidad del hábitat para una especie el segundo es el movimiento cómo se mueven las especies y el tercero es cómo interactúan con otras especies o consigo mismas competencia intraspecífica ese tipo de cosas entonces para mí es importante primero entender esa parte para poder ir más allá y bueno comienzo con esto uy qué pedo se ve ustedes cuando ven este mapa ¿qué es lo que ven? así pues una distribución potencial ¿no? y de este lado veo al nicho de la especie un elizoride como modelo de nicho de la especie los puntos negros son las presencias y los puntos en el mapa son las presencias también ¿sí? entonces les gusta ese mapa les dice algo ese mapa la primera cosa que les dice es cuáles son los sitios por donde vive la especie ahí están ¿no? y cuáles son los sitios donde podría vivir la especie pero yo no me quedo ahí a mí me gustaría saber un poquito más en esto de ecología de invasiones o distribuciones históricas me gustaría saber cómo es que los puntos esos negros se distribuyeron cómo es que llegó la especie a esos sitios y por qué no está aquí ¿sí? entonces son dos cosas ahí la especie tiene un crecimiento y se empieza a dispersar pero hay sitios donde no puede invadir ya sea porque hay una barrera geográfica ya sea porque el ambiente no es tan bueno entonces hay algo en ecología que se conoce como efecto ali que es el umbral mínimo necesario para que una población se establezca si no se pasa ese umbral es muy probable que la población muera entonces a pesar de que sea idóneo en un sitio pues quizá nunca llegue la especie o quizá si llegue pero la diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad es mayor y muera la población entonces ¿por dónde empezar? pues con lo más básico todos ya van a estar medio cansados escuchando el pan ¿no? así como Chile biología ambiente movimiento pero tres preguntas básicas ¿cómo es? ¿cómo es esa? que es la parte que tiene que ver con el nicho fundamental ¿cuál es la relación entre posición en el espacio de nicho y tasa de crecimiento ¿no? la abundancia o otros atributos de adecuación esa es una pregunta y ya la han abordado mis colegas la otra es ¿cómo interactúa con las demás especies? el que esté una especie con otra no necesariamente quiere decir que si es una competencia una vas a saber quién va a ganar o quién va a perder ¿no? probablemente se disminuyan las dos las dos tasas de crecimiento pero lleguen a un equilibrio estén las dos especies coexistiendo puede ser que la competencia sea tan dura que los dos llegan por debajo del nubral y fallecen ¿no? bueno se extinguen más bien o el otro el otro escenario una gana o otra pierde ¿sí? entonces reconocemos que hay idoneidades diferenciadas en el hábitat es decir hay sitios que son más más buenos para una especie que otros reconocemos que hay mecanismos de movimiento también que hay interacciones con otras especies pero ¿cómo es que estos mecanismos operan para determinar una distribución y las abundancias a diferentes escalas es una pregunta entonces pues todo mundo o todos los que hemos trabajado en este campo alguna vez hemos escuchado artículos de que pues se menciona la importancia de los tres factores pero ¿qué es lo que usamos? utilizamos modelos correlativos que son aproximaciones estáticas a las distribuciones entonces entonces una cosa es saber dónde está o la otra es hacer un buen modelo de Max C o cualquier algoritmo y determinar el umbral óptimo para convertir un mapa binario donde te va a decir la posible distribución de la especie pero esto sigue siendo estático y estás haciendo un recorte a un mapa de distribución potencial entonces el supuesto es que las poblaciones ya están en equilibrio y eso nunca es cierto bueno al menos de lo que yo sé no he visto ninguna población en equilibrio y siendo pocos los trabajos que engloban estos tres factores ahora otra cosa importante que siempre debemos de tomar en cuenta es que las configuraciones del banco son dinámicas entonces hemos visto diferentes configuraciones ¿no? donde la especie igualasiana que estudiamos la especie cuchinsoniana pero estas configuraciones pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida de los organismos y dependen de cómo interaccionen estos tres factores a diferentes escalas aquí tengo un ejemplo de una especie que está en la isla una especie de serpiente hay aves y esta serpiente la enla y empezaron se murieron como siete especies de aves ¿por qué? porque ahí estaban en una isla y la M estaba restringida entonces lo que determinaba ahí la distribución pues era cómo jugaba la biología con el movimiento ¿no? cómo se interactuaba con las demás especies en este caso la especie de boa que metieron la otra es hay condiciones muy buenas para la coexistencia entonces está el movimiento las especies intermariales coexisten hay buenos factores para biología para M y para este y para el bicho abiótico entonces un experimento remueven una especie de competidora y pum es el experimento de pain empiezan a ver que la riqueza de especies disminuye entonces esto es muy dinámico o sea si desaparece una especie si el ciclo de vida de la especie cambia bueno más bien si la especie tiene un nicho diferente en cada en cada estadio no es lo mismo para ustedes si ven el nicho para una semilla el nicho para una plántula o el nicho de un árbol ya crecido ya tiene mayor resistencia entonces las idoneidades van cambiando en cada ciclo del bueno en cada estadio hipótesis sobre el nicho tenemos conjuntos convexos una hipótesis hay un centro de masa para el nicho y hay un centro de idoneidad el centro de idoneidad no siempre coincide con el centro de masa es decir para nosotros el centro de masa con los elipsoides pues es el centroide pero no siempre es el mismo entonces preguntarse si coincide el centro de masa de la nube de puntos con el centro de idoneidad a lo mejor lo más adecuado no está en el centro ¿no? de este hemos trabajado con hipótesis sobre abundancia y este y adecuación o idoneidad entonces la abundancia se concentra que la dice que la tasa máxima de crecimiento se concentra en el centro del nicho esa es una hipótesis con la que hemos trabajado quiero determinar abundancia en una de las preguntas ¿no? hay diferentes trabajos que intentan sacar métricas son métricas que correlacionan la abundancia con el valor de algún algoritmo una métrica ahí pero de nuevo estamos en métricas que son estáticas y no capturan las las dinámicas de las especies bueno pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que estudiar modelos que consideren los tres factores para tener una mejor aproximación a un área de distribución de una especie o sea aquí hay un ejemplo imagínense una población aquí en verde empieza su crecimiento y después te entes cuando ya se dispersó ¿no? entonces donde todo es accesible invade todo donde tiene una barrera pues ya nunca invadió ¿no? es lo que les decía a lo mejor nunca llegó puede ser una barrera biológica una barrera biogeográfica a lo mejor la barrera no es tan importante y se puede llegar por diferentes rutas preguntas para el campo de invasión ecología de invasiones ¿cómo lo vamos a estudiar? pues con modelos modelos matemáticos que son multiescala multiescala ¿por qué? porque combinan cuestiones demográficas que son escalas chiquitas con cuestiones de nicho con cuestiones de movimiento y interacción este es el ejemplo del modelo que ya no quisimos explicar mucho pero ahí se los pongo entonces cada uno de esos componentes está relacionado con algo de lo que nosotros conocemos la tasa de crecimiento por sí misma depende solamente de condiciones ambientales de condiciones del nicho o sea el nicho realizado puede ser más o menos para los que se quedan con la duda porque puede ser positiva la interacción es cómo interactúa con las demás especies cómo se relaciona con su entorno y consigo misma y hay denso dependencia y lo otro es los movimientos de la especie ahí tienen el banco entonces ahí está un esquema de moderno a tiempo discreto tiene que la población en el tiempo T más 1 va a ser igual a su idoneidad por la matriz de crecimiento poblacional más el flujo neto de migrantes ese es un modelo a tiempo discreto y aquí está un modelo a tiempo de o continuo crecimiento logístico entrada y salida ahí son tasas de crecimiento tasas de movimiento entonces quiero preguntar si yo comienzo aquí mi dispersión en este punto cómo voy a invadir los demás parches cada uno de esos parches tiene una idoneidad diferente y hay una relación entre distancia al centro de nicho y número de individuos vamos a estudiarlo cuando todo es accesible pues fíjense hay muy buena relación entre esta hipótesis de centralidad de nicho y abundancia todavía no estamos metiendo mecanismos evolutivos ni de interacción pura biología de una sola especie pero qué pasa cuando tomo en cuenta que hay barreras a la dispersión ya les dije puede ser una barrera ecológica o biológica que puede ser a efecto alí o puede ser una barrera de biogeográfica que hay huecos ahí entonces qué pasa y qué malo que no se ve pero miren ya terminó y la distribución es una cosa así bien rara va caminando por acá y la relación entre abundancia y población ya se va perdiendo va a ver la volteo por si la quieren ver acá está en pdf la presentación ya sí sí se puede hacer animaciones pero ya bien entonces un mecanismo muy sencillo como una barrera a la dispersión hace que la hipótesis de Enrique la hipótesis guadalpana de Enrique no sirva bueno no más bien no sirva sí sirve pero lo dije mal disculpen no es que no no sirva sino que no se puede probar no se puede probar el mecanismo implícito ahí es que si hay una relación entre abundancia y posición de nicho si no hubiera barreras se comprueba fácilmente que si hay una correlación entre abundancia pero cuando hay barreras fíjense r cuadrado de punto cero dos entonces esas correlaciones que les muestra Enrique probablemente no tengan que ver con que a lo mejor no hay buena adecuación o hay otros componentes simplemente la especie no ha llegado y eso a que nos lleva a que hay una estructura espacial de las idóneas y que esa estructura espacial provoca que también se presenten estadios transitorios es decir es decir que a lo mejor este parche es muy bueno pero acaba de llegar entonces recién está creciendo la población tiene una abundancia pequeña correlación mala porque tú esperarías mucha abundancia y realmente estás viendo poca abundancia pero es un proceso de estructura la población está en estados transitivos no ha llegado a su equilibrio supuesto de los modelos correlativos las poblaciones están en estado de equilibrio y no vamos por la siguiente pues esto lo hice para para criptotis entonces la pregunta siguiente es bueno pues si no puedo tener una aproximación por estos mecanismos que son muy complejos pues cuál es la métrica que me sirve más para medir distancia al este bueno correlacionar la abundancia con composiciones en el espacio de nicho pues ahí están unos resultados y ahí cuando usas la idoneidad pura pues se encuentran las mayores abundancia porque es idoneidad pura cuando usas mahalanobis miren llega a punto 57 euclidiana punto 26 estos maxents son muy malos maxents background 1 zona zona de entrenamiento a zona de predicción de proyección del mismo tamaño haces más grande la m y más grande la m y va disminuyendo la correlación entre abundancia y la salida del algoritmo este entonces al parecer hasta el momento la mejor métrica que tenemos es la de mahalanobis y esto es con una especie virtual pero no les mostré con cuidado la tabla que presenté y se mostraban los diferentes algoritmos y el valor de las correlaciones para un trabajo de 2014 me parece de un ay como se llama nichos bueno de uno del grupo de Carlos Carlos Llanes encontró una correlación de punto 92 una r cuadrada de punto 92 más bien no una correlación sino un coeficiente de determinación cuadrado de punto 92 ¿cómo se aplican estos modelos? esto es una cuestión teórica si lo han visto son preguntas sencillas que te responden cosas como que ah bueno posiblemente en la biología o en una especie real esté pasando esto si no hubiera hecho esa simulación con el efecto alí a lo mejor nunca me hubiera preguntado que por qué la correlación en algunos sitios las de Enrique salen bajas ¿no? este entonces vamos a ver las aplicaciones una aplicación es a lo de la plaga del aguacate lo de Gileboros y bueno pues ¿qué es lo que hacemos? pues parametrizar el modelo ¿cómo lo parametrizamos? tenemos que tener una estimación de tasa implíceca del factor de desodependencia de las poblaciones es decir si una de esas si es muy fuerte este valor pues voy a crecer muy poco porque mi competencia intraspecífica es muy fuerte ¿y cómo se mueve la especie? los kernels de dispersión te dicen la razón de movimiento a cada uno de los parques ¿cuál es la cuál es la proporción bueno en términos de objetos ¿cuál es la proporción de individuos que van para acá para acá para acá para acá para acá y para las demás celdas ¿no? ahí está ya me quemé porque Andrés ya presentó esta pero esa es la animación de Gileboros y bueno entonces ¿qué es lo que hicimos? agarramos sacamos un mapa de densidad de árboles de todo América de Norteamérica entonces ahí te dice cuál es la proporción del pixel que es árbol ¿no? estamos modelando lauracias ese es el lo que determina que haya mayor o menor densodependencia poco recurso mucha densodependencia mucho recurso la densodependencia disminuye ¿sí? entonces pues agarras eso es un modelo y ves cuál es la proporción de árboles que hay en cada pixel y de eso sacas cuál es la proporción de lauracias una primera aproximación aquí van a ver lo malo de estos modelos que no hay datos entonces lo que haces son aproximaciones y los supuestos fuertes una es que agarres esa proporción de árboles y supongas que es que la densidad de lauracias es proporcional a la idoneidad de cada pixel ese es el supuesto que utilizamos para calcular las tasas de densodependencia la tasa de crecimiento se calculó a partir de datos de laboratorio encontramos artículos y vimos que había tasas de crecimiento para el gileboros y el kernel de dispersión pues buscando las revistas también el animalito en un año se mueve 54.1 kilómetros lineales en un año en un año entonces ahí empezamos a parametrizar hicimos algunos kernels que no que no nos convencian mucho pero la ventaja de estos modelos es que te permiten simular varios kernels varias tasas de crecimiento y preguntas si yo empiezo por acá llegar acá a la invasión o que camino tomará la invasión si yo empiezo por allá a lo mejor nunca llegue porque las condiciones son tan malas alrededor a la vecindad que muero más rápido de lo que invado los demás parches donde ya está bueno mismo problema pero esto es aplicado a la invasión del vector de malaria el abdes aegypti anófeles anófeles entonces de nuevo buscar en la literatura parámetros biológicos que te digan cuál es la R0 cuántos individuos puede tener una hembra que es de 346 a 435 por hembra en su ciclo de vida y ya sacas una estimación de la la razón entre el tiempo generacional y ese R0 te puede dar una estimación de la tasa de crecimiento de R0 en este caso esos datos son del laboratorio también y son en condiciones óptimas entonces voy a suponer que esas condiciones óptimas como estoy ocupando esta hipótesis de centralidad son proporcionales a la idoneidad entonces donde la idoneidad es 1 se llega a la máxima tasa de crecimiento que es punto 2 que es la de los laboratorios si me muevo a una idoneidad más baja pues obviamente esa R0 esa R va a bajar va a ser otro otro valor y pues hay esta estimación del rango de la dinámica por año cada año cuántos cuántos reportes se tienen del mosquito en Brasil este se tiene desde 1930 esa información y llegó a 1940 porque nunca invadió no llegó a México no llegó a Centroamérica entonces ahí están las dos simulaciones y qué mal bueno entonces este es un escenario muy conservador y replica lo que pasó en ese escenario que les mostré del dato estático pero vamos a verlo con un poquito más de dispersión que hubiera pasado ¿cuántos un poquito más? este no tengo pero es como punto unidades más de dispersión no tengo ahorita los números exactos de ese kernel pero fíjense esto no es realista porque es un kernel que estamos proponiendo pero que si me ayuda a saber cuáles son las rutas de invasión por dónde hubiera llegado si la repito ustedes ven con mucho con una lupa por dónde llegó ¿no? una cosa es que yo no pueda predecir exactamente en qué tiempo va a llegar pero lo que sí me puede ayudar con esta información es cuáles son las rutas de invasión y cuáles son dónde tendría que poner las medidas de control biológico ¿no? cuáles son las rutas aquí debe de haber más cuidado porque esta es la ruta donde podría llegar entonces ustedes juegan con simulaciones hacen varias simulaciones meten diferentes kernels y se tienen rutas más probables ¿no? rutas más probables de llegada ahora la pregunta es ya que tengo esta esta ruta probable de llegada ¿cambiará con las interacciones? ese es el otro factor que debemos de meter pero al menos para invasiones esto en modelo sirve muy bien ¿por qué? porque cuando las especies llegan pues no tienen competidores nativos así que estén adaptados o que hayan coevolucionado para decir si hay una merma de las poblaciones generalmente ustedes ven una especie invasora y se expande rápidamente ¿no? porque no hay un fenómeno como una coevolución con otros competidores depredadores que disminuyan esa tasa de invasión ahora la última parte que nos costó mucho trabajando con Andrés y con Ángel y con todo el grupo de modelado fue estos modelos tardaban 32 días en correr para una cosa que tenía 3000 celdas 3000 parches estos son 11000 parches el código que estaba para resolver ecuaciones diferenciales en R que realmente estaba escrito en Fortran o sea era un wrapper que te mandaba código de Fortran y C pero tardaba muchísimo entonces lo que estamos haciendo es reescribirlo directamente al código de C++ y esto que tardaba bueno que no lo hacía no llegaba ni a 3000 celdas ahora se lo hecha en 10 minutos 11000 celdas ya tenemos eso y pues va a ser un paquete o va a ser algo para que usen ya algoritmos basados en proceso basados en dispersión basados en ¿cómo se llama? en nicho y crecimiento poblacional aquí el reto es tener los datos los datos biológicos datos biológicos fuentes de datos artículos las bases de datos con padre con madre anótenlas son datos biológicos y cada una comadre para plantas tiene como 700 plantas matrices para 700 plantas comadre compadre 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 la de plantas perdón y comadre tiene como 300 cacho especies de vertebrados ahí está el trabajo ahí está mi visión es una visión muy restringida porque me gustaría entender primero los mecanismos básicos y hay mexicanos incluidos del instituto de biología ecología perdón bueno no sé si tengan alguna pregunta en el momento que vas a meter las interacciones a lo mejor la punta te sale la más probable la segunda no tan probable tú puedes ver las siguientes otras menos probables también desde aquí si lo puedes ver se hace con simulación con tecán tú pruebas diferentes valores para la distribución de valores para toquear y sacar rutas y sacar matas y sacar varianzas lo que nosotros hemos hecho para los modelos estáticos para un modelo dinámico ¿sí? una cosa la distribución en función de los valores de saber que ha avanzado 50 kilómetros más o menos por año sobre alguna región solamente en función de la capacidad de distribución del organismo o en función de que pueda tener algún factor que pueda ayudarlo a que al principio cuando lo empezamos a hacer nada más lo hacemos dependiente de la distancia y ¿cómo determinamos la distancia de la dispersión? pues buscando revistas hay fuentes de datos que te dicen el rango de lo que sea 9 o 1 año es igual de 4 kilómetros pero hay otras y ahí yo le estaba platicando Gonzalo que también está colaborando en la otra parte de este proyecto de Gileboros pero es otra especie que te dicen estimaciones de tiempo de vuelo de la especie entonces tú ya empiezas a hacer carácteres de distancia por tiempo de vuelo y hace supuestos son supuestos fuertes pero a mí me gusta más que un modelo estático que te puede decir puede invadir todo esto pero si tú estás interesado en algo tan importante como la salud como esto de malaria me comentaba si ese vector hubiera invadido más para arriba la historia de salud de América hubiera cambiado completamente entonces esto es una aproximación que te puede ayudar bastante más que nada más un modelo de mapa correlativo ¿cuántos de ustedes viajando en México han tomado un gran protección contra la valla? no, nunca yo nunca lo había hecho en México porque hemos tenido que hacerlo porque aquí no hay bonitre entonces si esa experiencia no hubiera este grupo toda su potencial sería otra cosa yo agarré a María el género dando un curso exactamente como eso exactamente como eso en la tarde y en el y ya imagínate México con un buen vector de la vida si yo en realidad a mi también precisamente la dispersión de los individuos es una cosa que me llamó mucho la atención y es que bueno al menos lo que he visto es que cuando hablas bastante sin más horas y cuando compara que tanto se mueven sobre todo las nativas y en las lugares invadidos sobre todo en cuestiones de insectos es que cuando el epidóctor en particular si hay corrientes cálidas que no mueven que avanza más rápido pues eso cambiaría un factor totalmente de manera radical o sea simplemente porque yo trabajo en Argentina no se mueve porque más no tanto las corrientes cálidas puedan promover que se muevan entonces si uno toma en cuenta como esos factores pues o sea son modelos que se salen totalmente como del desesperado por eso era que preguntaba si ese valor de 50 kilómetros era de solo una región o habían sacado como de diferentes regiones como para para cambiar los parámetros en diferentes escenarios de dinámicas atmosféricas que además nos parece que no sé si se han usado tanto esos factores que son muy muy importantes al menos cosas que vuelvan si claro uno es que te vayas a las simulaciones y pruebes distintos kernels eso es cuando no tienes datos pero cuando tienes datos de un buen modelo de nicho puedes hacer función de la distancia y función del modelo de nicho porque pones una kernels de expresión con esos dos factores por ejemplo si vieron como es distinta la dilución en el caso de kilómetros en este ya está como iniquidad porque ya no hay un día que haya en la dispersión otro factor que es la de la inunidad entonces aquí ya es una imagen un modelo que me hace un poco más real porque la especie no va a colonizar o bueno no va sí colonizar en sitios donde no hay nicho ¿no? ¿sí? o que la calidad del nicho es muy baja y que la dispersión no es suficiente como para esa entrada de biología por lo que es el efecto alí ¿sí? si quieren las de un poco bien ¿qué son estas ecuaciones? la gente que tiene una plancha de metal también tiene una plancha de metal y la gente de la recta de metal entonces te vas a hacer para la planta y te agarras con el encendedor y lo pones nabajo el disturbio se va a propagar de manera técnica en el caso de la plancha de la circulante el ministro de la circulante es la misma lectura que…